Tengo aquí en el estudio a una figura clave que está trabajando en la estrategia de lucha contra el coronavirus dentro del equipo del subsecretario López-Gatell. Me refiero al doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias. Casi que antes de saludar en estos tiempos, nos desinfectamos. Es correcto, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. No, Ricardo, al contrario. Yo soy el que te agradece. Para nosotros aquí en la octava es muy importante darle la mayor difusión posible a toda la información oficial. Especialmente, Ricardo, porque hay muchas, muchas noticias falsas. Yo hice un recuento hace unos días y debe haber 40, 50 noticias falsas que algunas de ellas ya han sido desmentidas. Pero todo eso confunde mucho a la gente. Yo he hecho algunos ejercicios de salir a las calles, por ejemplo, a preguntarle a la gente qué saben de supuestos remedios caseros. Porque han circulado notas de que hay remedios caseros para prevenir el coronavirus. Y la gente, hay gente que se ha creído la historia de que el coronavirus se puede prevenir comiendo ajo. Hay gente que cree que se puede prevenir tomando líquidos calientes cada 20 minutos. Hay gente que cree que tomando muchos líquidos evitas que el virus se quede en la garganta y que ese es otro método de prevención. Y así hay varios. Y creo que es muy importante desmentirlos. Yo sé que ustedes lo hacen todos los días y que responden muchas veces las mismas preguntas una y otra vez. Y que ya deben estar cansados de repetir, por ejemplo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero creo que es importante ciertas cosas volverlas a decir. Y al mismo tiempo, Ricardo, si me permites, hacete algunas preguntas que probablemente ya te han hecho, pero que creo que algunas personas siguen teniendo y dudas que siguen estando por ahí presentes. Hernán, mira, para mí es un placer estar aquí, con muchísimo gusto contestar las preguntas, las veces que sean necesarias, porque el chiste es que la gente y que todos entendamos cuál es nuestro riesgo, cómo lo podemos mitigar y cómo podemos hacer que todos juntos, como sociedad, mitiguemos, disminuyamos el impacto de esta epidemia. Claro, yo entiendo además, Ricardo, que tú estás a cargo de esta campaña que se llama Susana Distancia. Es correcto. Se lanzó recientemente. Sí, 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 es el personaje que le da vida a la Jornada Nacional de Sana Distancia, que a partir de hoy toma una importancia diferente. Sí. Por la diferencia, la obligatoriedad también de establecer algunas medidas. La Jornada Nacional de Sana Distancia tiene un personaje que hace el juego de palabras de cómo nosotros, cómo como personas debemos mantener esa Susana Distancia. Ahorita en este momento la estamos teniendo. Exactamente. Susana Distancia. Susana Distancia, al final. Perfecto. Exactamente. Es al menos metro y medio entre cabeza y cabeza. ¿Por qué metro y medio? Porque si yo ahorita toso o estornudo y no tengo el cuidado de cubrirme nariz y boca con un pañuelo o con el ángulo interno de mi brazo, las gotitas viajan metro y medio. ¿Qué pasa con esta mesa en la que estamos, por ejemplo? Después de esta entrevista, ¿cuál sería una medida útil de prevención? ¿Sería necesario, por ejemplo, pasar, cuando yo me voy y viene otro compañero a continuar trabajando en este espacio, sería útil limpiar esta superficie? Definitivamente no solo es útil, es lo que hay que hacer. Es exigencia. Exactamente. ¿Con qué limpiamos esta superficie? Una solución de agua con jabón, a lo mejor agua con un poquito de cloro normalito, del que venden en cualquier tienda, una tapita de cloro en un litro de agua y con un trapito y con eso está limpio, como limpiamos nuestras cosas en casa. ¿En casa esa también es una medida recomendable? Es correcto, hay que estar manteniendo bien limpias nuestras propias casas. Nuestro entorno, así es. Así es, porque no sabemos nunca en qué momento estamos en el periodo de incubación. No lo sabemos. Y entonces, si yo estoy hablando y escupiendo, aunque no nos demos cuenta, escupimos micro gotas de saliva, por eso hay que estar limpiando constantemente. Las gotas de saliva en una superficie como esta de madera, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo, el virus, cuánto tiempo puede estar vivo? La saliva se queda, ¿no? Se seca y el virus ahí se queda hasta 48 horas. Hasta 48 horas, es muchísimo. ¿Y si cayera aquí en mi computadora en el plástico? Igualmente. O sea, es en general en superficies inanimadas, o sea, en mesas, teléfonos celulares, cuando uno está hablando de su teléfono celular, ahí está uno. Esto es un asqueroso foco de infección. Es un, lo conocemos. Ahorita lo vamos a desinfectar. Lo conocemos, pseudocientíficamente, conocemos científicamente como un fomite. Sí. Eso es lo que ves que son palabras de repente rimbombantes que no explican por sí solo. No, bueno, es que vamos al baño con esto. Exactamente. Vamos en todo, al baño, a la junta, estamos en el metro, donde sea, con el celular. Bueno, y he leído que en la ropa también permanece un buen tiempo. En la ropa también puede permanecer, por eso lo más importante es estar haciendo constantemente lavado de manos. Si uno tiene su ropa que potencialmente uno está hablando o alguien le habló aquí a un lado, pasó a alguien y estornudó sin un cuidado y yo hago esto, potencialmente puedo traer en mis manos. Entonces, después, automáticamente lo que tengo que hacer es lavar mis manos con agua y jabón principalmente o puede ser con el alcohol. Y leía yo en los lineamientos de ustedes que lo recomendable es 20 veces al día. Sí, lo que pasa es que de repente no nos damos cuenta, pero la cantidad de cosas ajenas que tocamos, la cantidad de veces que nos tocamos la cara, la nariz, la comezón, los ojos, no nos damos cuenta. Bueno, yo aquí todo el tiempo la producción me está regañando de que me estoy tocando la cara y doy malos ejemplos. Yo también, la verdad, es algo que no podemos evitar. Entonces, por eso la manera es estarte limpiando las manos. Es correcto. Porque como uno nunca sabe cuándo se está tocando. Leía también algunas otras cosas, por ejemplo, que en los lineamientos que ustedes han enviado, que por ejemplo, que no es recomendable después de lavarse las manos ponerte crema. Sí, hay que esperar a que el alcohol, gel, el agua y jabón actúen bien. Haga su efecto. Haga su efecto. Que muera todo, porque la crema como que les da vida. Y luego ya hidratar nuestras manos con una crema hidratante. ¿Cuántas cosas? Esto de la crema, por ejemplo, yo lo leí hoy en un documento que preparó la Secretaría de Salud, pero no es parte de la campaña de las cosas que se dicen más. Son detallitos. Exacto. Pero que es bueno tomar en cuenta. Exactamente. A ver, ¿por qué no empezamos ahora sí que por el principio? Bien. Y si pudieras explicar de manera sencilla qué es el COVID-19 y cómo se manifiesta en los seres humanos, porque entiendo que también se puede manifestar a través de los animales. Es correcto. Mira, el COVID-19 es una nueva enfermedad provocada por un virus nuevo de la familia de los coronavirus. Ajá. No todos los coronavirus son nuevos, regularmente. Es una familia. Es toda una familia, así es. Es toda una familia. Yo pensé que era uno nada más. De hecho, regularmente, cada año, en cada temporada invernal, tenemos múltiples infecciones por alguno de los coronavirus que normalmente circulan entre nosotros. ¿El H1N1 es otro tipo de coronavirus? No, ese es un tipo de influenza. Es otro virus, pero de otra familia de virus. Entonces, tenemos los virus de influenza, los coronavirus, los rinovirus y tenemos otros virus como parainfluenza. Y hay varios tipos de coronavirus. Exactamente. Estamos siendo víctimas de un tipo. De uno nuevo, exactamente. Uno nuevo. Y esa es la gran diferencia, esa es la alerta que da el mundo. Al ser un nuevo virus, hay un total de 7 mil millones de personas susceptibles a enfermar. Dado que es un nuevo virus, todos somos susceptibles a enfermar. Ahora, Ricardo, el New York Times hizo una animación, contó la historia de dónde surgió este virus, casi casi que en qué lugar específico, de qué ciudad, de qué país del mundo. José Luis, me podrías pasar ese gráfico animado, porque realmente está muy bien hecho y cuenta la historia del coronavirus desde que apareció por primera vez. Apareció en ese sitio, que es un mercado en China, ¿verdad? Es correcto, se asoció. Muy cerca de una estación de trenes. Así es, se asoció a este mercado. En China, regularmente los mercados tienen animales vivos y muertos. Y el coronavirus es una zoonosis, es una enfermedad que intercambiamos entre humanos y animales. Entonces, ese mercado estaba muy cerca de una estación de trenes, y de ahí, de esa estación de trenes, muchos pasajeros viajaban, iban a viajar, porque era casi el fin de año. Es la vida cotidiana, ¿no? Era el fin de año occidental, ¿no? Y la gente se prepara para el año nuevo chino, que es un mes después, en febrero, regularmente. Entonces, se estaba preparando para irse a casa, y es cuando, parte de la vida, uno va y disemina enfermedades. Entonces, en ese momento, como mucha gente estaba viajando por la causa de las fiestas, se fueron a diversas partes de China. ¿Podrías pasarlo otra vez? Porque se ve muy claramente, se ve muy bonito, aunque es bastante trágico. Pero, a ver si José Luis me hace favor. Desde el principio a la imagen, ahí tienen ustedes el mercado, junto a la estación de trenes. Así es. Y entonces, el virus empieza a diseminar a distintas partes de la provincia de Wuhan, en China, a distintas partes de China. Es correcto. Toda la gente que iba a ver a sus familiares, etcétera, para fin de año. Y luego de ahí, la historia va algo así como que una señora viaja a Bangkok y a otra a Singapur. Así es, la vida normal de la gente. De un país, de un mundo global. Exactamente. En donde, en el periodo de incubación de una enfermedad, le puedes dar la vuelta al mundo. Empezó en un mercado, y ahora son casi, estamos, vamos a llegar pronto a un millón de contagios. Correcto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué este virus es tan altamente contagioso? Mira, los virus van mutando y van adquiriendo algunas características especiales para poder transitar de los animalitos, como los aves, las aves de corral, a las personas. Y mientras se va dando este intercambio, el virus adquiere la posibilidad de infectar de persona a persona. Esto lo vemos con este nuevo coronavirus, con el SARS-CoV-2. Lo vimos también con la influenza AH1N1. Y lo vemos con otros tipos de virus. También hace algunos años, el MERS, si recuerdan el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, también era un coronavirus, por ponerle un nombre, un primo hermano de este nuevo coronavirus, que estaba transmitiéndose entre camellos y humanos. Y aquel coronavirus lo que alertó es que de cada 100 personas que se infectaban, 40 morían. Bueno, esa es la gran alerta. Si este virus tuviera la misma letalidad que aquel virus del Medio Oriente o que el virus del SARS de Hong Kong de hace 20 años más o menos, también alrededor del 50% de letalidad, ahorita estaríamos hablando de cerca de medio millón de personas que hubieran perdido la vida. O sea que como dice Sioran, la situación siempre es susceptible de empeorar. O sea, digo, consuelo de tontos quizás, pero podríamos estar mucho peor de lo que estamos. Si el virus fuera más letal. Si el virus fuera más letal, exactamente. Lo que es es que es muy contagioso. Es muy contagioso, así es. Este virus, a diferencia de los que fueron más letales en su momento, este es más contagioso y menos letal. Y los otros de hace algunos años eran más letales y menos contagiosos. Cuéntame un poco, a ver, Ricardo, a ver, en este momento cualquier persona que empieza a sentir un pequeño dolorcito de garganta ya puede entrar en pánico. O sea, o digamos, sé que no es lo que ustedes recomiendan a la gente que entre en pánico, pero sí, cualquiera de nosotros cuando se siente un poquito mal ya empieza a preocuparse. ¿Cuál es el momento en el que uno realmente debe pensar en hacer algo? Bien, mira. Porque, digamos, las gripas tradicionales siguen y seguirán existiendo. Exacto. Y no queremos que la gente se esté alarmando por una simple gripa. Exactamente. De hecho, hay algunos signos de alarma que son muy claros. Cuando la fiebre no baja en más de 10 días, de 7 o 10 días, cuando hay dificultad para respirar, cuando sientes que el aire no entra bien cuando estás respirando o cuando hay dolor en el pecho. Ese es un síntoma que yo nunca he sentido con una gripe, por ejemplo. No, exactamente. Salvo, es muy diferente a cuando se tapa la nariz. Sí, sí. Y cuando se tapa la nariz, uno respira por la boca y respira bien. El problema es la falta. El momento de alarmarse es cuando uno siente que no puede respirar bien. Exactamente. Ese es un momento de realmente ir a, ¿de hacer qué? Ese es el momento en el que la persona que se siente mal y que siente que le falta el aire, hay que ir a un hospital. A un hospital. ¿En ese momento ir al hospital o llamar? Se puede llamar al número de emergencias para que acuda a un servicio de emergencias de ambulancia. ¿A qué número? El 911, por ejemplo. Podría llamar en todo el país al 911. Exactamente. Se puede llamar al 911. Eso se convierte en una emergencia. Sí, es una emergencia de salud y el 911 está listo para responder. Y en ese momento las autoridades de salud escuchan más o menos tus síntomas y deciden si tienen que mandar a alguien a tu casa o que tú vayas al hospital. Si la dificultad respiratoria es lo suficientemente fuerte, hay que solicitar el servicio de ambulancia y que lo lleven al hospital que le corresponda. Si hay una persona de la familia que lo pueda llevar al hospital, lo ideal es colocarle un cubrebocas a la persona que empieza con estos síntomas y llevarlo al hospital. Si no presenta estos signos de alarma, hay que quedarse en casa. La enfermedad, lo más seguro es que pase después de los 14 días que puede durar el cuadro clínico y se va a recuperar en casa tranquilamente. Ricardo, ustedes han insistido en que el cubrebocas no sirve para prevenir el contagio, pero sirve cuando uno está infectado. Es correcto. En esos casos debe usar el cubrebocas. Ahora, este mensaje no ha penetrado lo suficiente. Yo veo mucha gente usando el cubrebocas en México y en muchos otros países. Y cuando uno ve imágenes de China, por ejemplo, los asiáticos están muy acostumbrados a usar el cubrebocas. Es correcto. El cubrebocas, independientemente de que no funcione para evitar el contagio, ¿puede ser contraproducente? Puede ser contraproducente siempre y cuando se utilice frente a una persona que está enferma y que esa persona no trae cubrebocas. Creo que esa es la clave de todo. Vamos a poner un ejemplo en transporte público. Asumamos que hay 10 personas en un vagón del metro, que además siempre hay más. Asumamos que solamente hay 10 personas que están a menos de metro y medio cada uno. Por ejemplo, de esas 10 personas, 9 personas utilizan cubrebocas y no están enfermos. Pero el que está enfermo no usa cubrebocas. Esa persona tose o estornuda sin el cuidado de cubrir su nariz y boca. Y en ese momento le está cayendo la saliva contaminada de esta persona enferma a las 9 personas que están a su alrededor, incluyendo su cubrebocas. Además, el cubrebocas cubre nariz y boca, pero el virus también entra por los ojos. Entonces, las conjuntivas de nuestros ojos, si reciben esas microgotas de saliva con el virus, también ahí empieza el periodo de incubación. De ahí que el cubrebocas es engañoso como método de protección. De protección a la persona que no está enferma. Que no está enferma. Es más bien el método en el que yo, si estoy enfermo, protejo a los demás. ¿Qué hace exactamente el virus en el cuerpo humano? ¿Qué ataca? ¿Cuáles son sus efectos? Ataca directamente a los pulmones, a los alveolos. Genera una inflamación generalizada en el cuerpo. Fiebre. Por eso los dolores musculares y de articulaciones. Como cuando tienes una neumonía. La neumonía es la complicación de la enfermedad por SARS-CoV-2, de COVID. Una enfermedad, un COVID-19 que se complica, será una neumonía. Se convierte en una neumonía. Correcto. ¿Cómo se trata a un paciente con coronavirus grave, digamos, que ya presentó una neumonía? Bueno, esta persona tiene que ser evaluada por personal de salud bien calificado, profesionales de la medicina y de la enfermería en un hospital. Hay que revisar cómo están sus glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, sus pulmones con una radiografía de tórax o con una tomografía para revisar si este proceso de neumonía ya está instalado. He leído acerca de unos ventiladores que se utilizan. ¿Para qué funcionan los ventiladores? Los ventiladores son unos aparatos que siempre se utilizan en las unidades de terapia intensiva, que son los que presionan el oxígeno, toman oxígeno y a presión positiva a través de un tubo. El tubo se utiliza solamente en personas intubadas a través del tubo, entra con tal presión que infla los pulmones cuando la persona, por la cantidad de inflamación de sus pulmones, no puede hacer solo. Eso es lo que se hace con cualquier paciente que tiene neumonía. Con cualquier paciente que tiene neumonía que requiera de intubación, es el mismo tratamiento, ya sea por coronavirus, por influenza o por cualquier otra bacteria que pueda provocar neumonía. Ahora, ¿hay neumonías atípicas y neumonías típicas? Sí, hay cuadros típicos. Hay cuadros que uno reconoce como, ah, mira, empecé hoy, tuve un poco de fiebre y después empecé a sentir un malestar. Ese es un cuadro típico que si no se atiende, si es un cuadro bacteriano y no se da antibiótico, terminará en una neumonía. Una neumonía atípica es aquella con una rápida evolución en donde los signos y síntomas empiezan un día y probablemente en 24, máximo 48 horas, ya está bien puesto el cuadro de neumonía. Este cuadro de neumonía atípica puede darlo el coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, puede darlo influenza, cualquier tipo de influenza puede dar un cuadro de neumonía atípica también. Lo que es atípico es la rapidez también con la que llega la neumonía. Entiendo. Nos están llegando muchas preguntas a través de Twitter. Antes de irme a un corte, quisiera pasarte una de ellas para ver si puedes responder. José Luis, ¿me podrías poner el primero que nos llegó? A ver si lo podemos mostrar en pantalla. Lo voy a leer. Lo tengo por aquí. Ahí está. Pregunta una persona. ¿Las personas con asma deben ir a urgencias al primer síntoma? Mi mamá tiene 60 años y padece asma. Estamos preocupadas. Bien, hay que preocuparse, sí. Hay que ocuparse más que nada. Esta persona que nos describen tiene 60 años, primer signo de un grupo más vulnerable para complicarse y padece asma. El asma lo que hace es cerrar los pulmones. Entonces, si el virus entra a inflamar los pulmones de una persona que además padece asma, es inequívoco que se puede complicar mucho más fácil que una persona sana y joven como tú, por ejemplo. Bien, gracias por lo de joven. Una pregunta más, por favor, antes de irnos al corte. ¿Alguna pregunta más por ahí? Nos preguntan también, Ricardo, quiero saber en qué ubicación se colocan los monitores de temperatura en aeropuertos, en las entradas principales o en los accesos de filtros de seguridad. Y pregunta también, ¿y qué sucede si un pasajero se niega a ser registrado en su temperatura? ¿Puede volar? Gracias por transmitir mis preguntas. Muchísimas gracias. Preguntas muy interesantes. Primero, los filtros que se ponen de entrada se colocan más o menos por donde está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que más conocemos y uno de los más activos a nivel nacional, en donde está el área de migración. Ahí se pone una persona, depende de qué tipo de aparato se utilice para tomar la temperatura. Aquí en la Ciudad de México se usan unas pequeñas cámaras térmicas, en donde una sola persona puede estar evaluando a un número importante de personas que vayan pasando frente a la cámara. Si detecta la cámara térmica en su registro de color alguna persona que potencialmente pueda tener un cuadro de fiebre, a esa persona se le aborda, se le retira de la fila y se le hace una revisión más profunda por parte del personal de Sanidad Internacional. Y bueno, aquí en la octava tenemos un protocolo, ya lo viste tú, que cuando entras te miden la temperatura para evitar cualquier... Vamos a un corte y por favor escríbanos, mándenos sus preguntas, nos interesa mucho, me las pueden mandar a mi propia cuenta de Twitter, arroba Hernán Gómez B, y a la octava, arroba la octava digital. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. Gracias por estar de vuelta, estoy aquí con un integrante del cuarto de guerra en contra del coronavirus, que es el doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Y estamos tratando de resolver todas las dudas habidas y por haber acerca del virus, cómo prevenirlo, qué hacer cuando pensamos que podemos haberlo contraído, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos llegan varios mensajes, quisiera mostrar un par de ellos en la pantalla, de las preguntas que nos llegan a través de Twitter, y los voy a leer también para los que nos siguen por el 88.1. Ferch en Casa pregunta, dice, ¿por qué no aplicar mano dura en los estados con más infectados para evitar que salgan y lleven el virus hacia otros estados? No todos entienden por la buena. Bueno, lo que está planteando esta persona es que hubiera algo así como fronteras internas. Ya el estado de Yucatán implementó medidas mucho más severas. ¿Por qué no comentas la pregunta y después lo que ha hecho Yucatán, si era necesario o no era necesario hacerlo? Claro, mira, nosotros desde el gobierno federal y las instrucciones que hemos recibido del titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, es el respeto a los derechos humanos. No estamos en un estado de excepción, ya lo comentó el doctor López-Gatell hace ratito en la conferencia de prensa. Este no es un estado de excepción, es un estado de emergencia en donde apelamos no a la buena voluntad, sino al entendimiento como comunidad, como sociedad que somos. En donde yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, todos nos quedamos en casa y así podemos disminuir la epidemia. ¿Por qué algunos estados como Yucatán han implementado algunas otras medidas? Porque también cada estado de esta república es libre y soberana de tomar algunas decisiones sobre las personas a las que gobierna. Entonces también Yucatán probablemente vio algo que nosotros no alcanzamos a ver como federación. Ellos en su estado ven que la movilidad no disminuyó, probablemente. Y entonces hay que ser un poco más severos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con los anuncios que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, se disminuyó la movilidad social, poco más del 30% es lo que se ha estimado. La verdad es que el 30% es bastante, pero no es suficiente. No es suficiente para... ¿Tendríamos que llegar? Tendríamos que llegar a lo esencial, a lo que se planteó hoy. Que solamente se trabajen los aspectos esenciales para que la vida pública continúe poco, muy, muy, muy por abajo de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Probablemente el 10 o 20% de las personas estaremos haciendo nuestras labores normales. Solamente. Solamente. Quienes necesitamos venir a comunicarle a la sociedad, quienes están trabajando para luchar en contra de esta pandemia. Exacto. Etcétera. Quienes tienen trabajos esenciales, de los que depende el resto directamente, digamos que nuestra vida no se interrumpa demasiado. Así es. Esto es atención a la salud específicamente para esta contingencia. Servicios básicos como de agua, luz, combustible, seguridad e impartición de justicia. Todo lo que sirva para seguir teniendo una gobernabilidad efectiva. ¿No será que la medida del Estado de Yucatán, tú hablabas de la soberanía de los estados, pero no será que también es una medida de corte político para diferenciarse del discurso del gobierno federal? Mira, en realidad yo creo que no. Yo creo que más bien ellos... ¿Están amenazando con cárcel a las personas que salgan a la calle? Claro, yo creo que ellos evaluaron los riesgos locales que están viendo, la evaluación que ellos han hecho y consideran esa como la medida que hay que tomar. Nosotros no lo consideramos a nivel nacional porque eso ya sería un paso más a otro Estado. Claro, ¿en qué momento se consideraría dar un paso más? Probablemente en el momento en que en el escenario o fase 3 de la epidemia esto esté incontrolable, en donde tocamos madera y al contrario apelamos a que la gente que nos está viendo ahorita en su casa se quede en su casa. Yo ahorita voy a mi casa a quedarme, a estar con mi familia. Mi familia está en su cuarentena, en casa y si hacemos todos esto, la verdad, de verdad, es que sí vamos a poder aplanar la curva. Si no, vamos a tener un escenario como el que se está viendo en otros países y eso es lo que no queremos. Muy importante que nos quedemos todas y todos en casa. Déjame ver un par de preguntas más, Ricardo, por favor. Con gusto, Hernán. A ver si nos las pueden mostrar. ¿Por qué no recomiendan el uso de máscaras a toda la población que sale? Podría disminuir la velocidad de contagio. Si bien es un problema el desabastecimiento que provocaría, se puede convocar a producirlas de forma casera como lo hizo República Checa. Ya lo contestó el doctor Cortés, entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. Tenemos alguna otra pregunta por ahí. ¿Podrías preguntarle, por favor, cuándo soltarán el número real de infectados y muertes? Ya hay muchos por neumonía atípica. Gracias. Ricardo, hay dudas. Hay gente que duda de si realmente los números que se reportan de enfermos por coronavirus son los verdaderos o no. En parte dicen, lo que pasa es que México hace muy pocas pruebas, entonces no hay manera de saber si los que se están reportando realmente son o no son. En otros países se reportan más porque se hacen más pruebas. ¿Qué se puede contestar? Mira, ante eso lo primero que yo contestaría es que en México hemos diagnosticado o estamos en el proceso de diagnóstico de cerca de 9,000 personas. De estas 9,000 personas son las 1,000 que ya son positivas, son muchas más negativas y están algunas todavía en proceso de cambiar su estado. De caso sospechoso a caso confirmado o caso descartado, que son los negativos. ¿Por qué creer que los números no son reales? Primero porque se tiene esta falsa expectativa de que todos deberíamos de tener una prueba para saber si sí estamos o no estamos. Lo cual es materialmente imposible. Eso es básicamente imposible. Costaría millones. Y sobre todo es innecesario, Hernán. Es innecesario. Es innecesario por una muy simple razón. Es innecesario porque si yo empiezo con un cuadro que es compatible con coronavirus y resulta negativo, el tratamiento va a ser quédate en casa, toma muchos líquidos para mantenerte hidratado, descansa, recupérate bien. Si salgo positivo, el tratamiento va a ser quédate en casa, toma muchos líquidos para estar hidratado y descansa, recupérate bien. En un hospital es lo mismo. Si resulto positivo a COVID-19 y requiero intubación, me van a intubar, me van a meter a una terapia intensiva. No hay un tratamiento específico. Entonces, prueba positiva o prueba negativa, el tratamiento es el mismo. A diferencia de la influenza. La influenza tiene un tratamiento específico que es el Oseltamivir y cuando uno resulta positivo, se da el tratamiento para evitar una complicación. A nivel nacional, tenemos una vigilancia sentinela de influenza. Esto de vigilancia sentinela, el Dr. López-Gatell lo ha explicado como las unidades que monitorean la calidad del aire en la Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país. Cuando una unidad de monitoreo dice, este es el número de partículas por millón, no es porque en realidad fue a ver todas las partículas de todo el aire, sino tomó una muestra y dijo, esta muestra de aire es mala, el aire es malo. Es lo mismo en materia de enfermedades respiratorias. Tomamos muestras de influenza para ver cuál es el comportamiento, en dónde está muy activo y dónde no está, está menos activo. Ahora, estamos transitando de un escenario, de una fase de la epidemia, de la fase 1 de importación a la fase 2 de transmisión comunitaria. Y en la fase 1 era necesario tratar de identificar a todos aquellos que vinieran del exterior con potencial cuadro de coronavirus. Ahora que ya tenemos el coronavirus en todo el territorio, ya no es necesario más que tener un muestreo para estar vigilando, para ver cómo es que se está incrementando la curva epidémica y poder hacer acciones específicas. ¿Quién puede hacerse una prueba de coronavirus y dónde? ¿Y en dónde y en qué circunstancias? Bueno, todo aquel que presente enfermedad grave se le va a hacer una prueba independiente de en dónde. En el sistema público de salud. En el sistema público. O en un hospital privado. En un hospital privado también pueden solicitar, si en ese hospital privado no tienen montada todavía la técnica de laboratorio, pueden pedir el apoyo a su laboratorio estatal de salud pública, que es el laboratorio del gobierno del estado, para que pueda acudir a tomar una muestra de esta persona que presenta un cuadro grave, seguramente de neumonía por coronavirus, para saber si es o no es coronavirus y sobre todo conocer las características de las personas que están teniendo casos graves. Así podemos ir tomando decisiones para cómo, por ejemplo, ha cambiado de 80 años, se le bajó a 75, se le bajó a 65, ahora vamos en 60 porque estamos viendo cómo se agravan también personas a partir de los 60 años. Eso es la vigilancia epidemiológica. Esa es la vigilancia epidemiológica. Quería mostrarte un video que hicieron en India, un video para promover las buenas conductas de prevención, que me pareció muy interesante y quisiera que lo veamos. A ver si nos lo pueden pasar. Es un hombre que entra a un elevador. El hombre estornuda, su mano ya está roja porque trae el virus ahí. Porque no usó un pañuelo o no usó el ángulo interno de su brazo. Exactamente. Entonces, ahí queda marcado en rojo la zona, digamos, infectada. Esa otra persona toca esa misma zona, entrega un paquete y ahí va circulando el virus de uno a otro. Increíble, ¿no? Es definitivamente la forma en que se transmiten las enfermedades infecciosas y más los virus respiratorios. Y ahora vemos, Ricardo, en reversa, ¿qué hubiera pasado si el mismo hombre, al estornudar, se cubre con un pañuelo? Se cubre con un pañuelo. Se hubiera lavado las manos varias veces. Nada de esto hubiera sucedido. Ahí se corta la cadena de transmisión. Entonces, al final hay cosas muy simples que hacer. Totalmente. Hay cosas muy simples. Ricardo, hay también información. Por ejemplo, yo recibí este documento que dice protocolo al entrar a casa. Me llamó mucho la atención porque había algunas medidas que yo no se las había escuchado a las autoridades de salud. Como, por ejemplo, si sales con tu mascota, lávale los pies, desinfectale. Y se hacen una serie de recomendaciones. Quería preguntarte, ¿este documento es falso? Es falso. Es totalmente falso. Este documento, no le haga caso. Hay mucha información falsa circulando por ahí. Las medidas de prevención son las que en este momento el secretario ha, perdón, el director de promoción de la salud nos ha estado contando. No caigan en fake news. Hay mucha fake news. Yo no sé quién, quién disemina tanta información falsa. Pero me imagino que tú mismo la padeces todos los días. La verdad es que sí, no sabemos cuál es la intención. Yo en una de las conferencias de prensa de todos los días de las 7 terminé con un, no difundas noticias falsas, te haces daño a ti, le haces daño a tu familia y le haces daño a México. Por ejemplo, una información falsa es que si tú utilizas un secador de pelo y te lo pasas por el cuerpo, con eso matarías el virus que eventualmente estuviera en tu ropa. Esa información... Esa información es falsa. Es falsa. Exactamente. Esa información, si a nosotros nos llega a través de una cadena de WhatsApp y la compartimos con nuestros parientes, pues estamos al final haciéndole un daño, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos al creer en todo lo que nos llega por mensajes. Pero encima al diseminarlo, estamos haciendo un daño mayor porque al final la información falsa puede costar vidas. Exactamente. La información falsa cuesta vidas, definitivamente. Lo acabas de decir perfectamente, Hernán, porque si yo difundo algo falso, eso que es falso va a caer en manos de alguien que lo va a creer y se va a quedar con la idea de que esa información falsa lo está protegiendo cuando no es cierto. Cuando no es cierto. Vamos a un corte, volvemos en un minuto. Por favor, escríbanos. Queremos conocer todas sus dudas sobre el coronavirus. Estoy aquí con Ricardo Cortés, subsecretario, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, para resolver todas sus dudas. Volvemos. Estamos de vuelta en la octava y tengo el privilegio de estar entrevistando en este momento a Ricardo Cortés, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, quien está en el equipo que está enfrentando esta pandemia que hoy estamos padeciendo. Ricardo, ¿qué pasa con los médicos? Hemos recibido quejas. Ayer mismo entrevistamos a una enfermera que nos cuenta del tipo de cosas que están padeciendo en las calles, por ejemplo, que los Ubers o los taxis no las dejan subirse, que, por ejemplo, a una de ellas en Jalisco le aventaron una cubeta de cloro en la calle, que, por ejemplo, y al mismo tiempo, perdón, algunas nos decían, y aquí quizás la paradoja, que en algún hospital, por ejemplo, que mencionaron, no les estaban dando el suficiente material para protegerse, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, claro, hay un caso de discriminación hacia gente que está haciendo un papel fundamental para la sociedad, pero, por otro lado, también hay denuncias que alimentan esa suspicacia. ¿Qué nos podrías decir de enfermeras y doctores? Mire, el personal de salud, personal de enfermería, personal médico, es quienes se están rompiendo la espalda para contener este problema. No solo en México, a nivel mundial, deben de ser reconocidas y reconocidos por el valor que tienen al enfrentarse a una enfermedad, en su momento en China desconocida, ahora un poco más conocida, pero que también vamos conociendo poco a poco. Son los héroes, en España a las 8 de la noche les aplauden. Es correcto. A todas ellas y a todos ellos. Es correcto, debemos de tratarlos como lo que son, son las personas que nos van a salvar la vida. Si yo me enfermo de COVID y me complico, esas personas me van a salvar la vida. Eso es lo que hay que pensar, eso es lo que cada uno de nosotros debe pensar para evitar maltratos. En el sistema público de salud, ¿qué precauciones se están tomando para que los doctores, las enfermeras no se contagien del virus? Se está adquiriendo el personal, el equipo de protección personal que deben de utilizar para atender a los pacientes que son sospechosos, ni siquiera positivos a COVID, sospechosos a COVID, que es máscaras N95 o algunas caretas de acrílico o gogles, dependiendo de las compras que se estén haciendo. Batas impermeables, pueden ser desechables o lavables para ir cambiándola cuando uno atiende a las personas enfermas. En algunos países veíamos estos trajes como de astronauta, ¿esos no van a usarse en México? No, son los trajes que se utilizan en otro tipo de patógeno, de virus o bacteria, como el ébola. ¿Como el ébola? Como el ébola, así es. Entonces seguramente eran imágenes de otras épocas, no son los trajes que se utilizan para atender coronavirus. O se utilizaron en las primeras fases de la epidemia cuando no se sabía la letalidad del virus. En las primeras fases de la epidemia, me gustaría que habláramos del caso de Italia. En Italia vimos imágenes terribles del ejército llevando a la gente a ser incinerada. ¿El virus se contagia? ¿Los muertos pueden contagiar el virus del coronavirus? No, los cuerpos de las personas que lamentablemente pierden la vida por coronavirus deben ser tratados igual que las personas que han perdido la vida por influenza, por ejemplo. Si hay que tener precauciones de bioseguridad en el tratamiento y manejo de cadáveres, como cualquier cadáver que haya muerto por alguna otra enfermedad infecciosa, pero ninguna característica especial como sí lo es con ébola, por ejemplo. Es terrible tener que hablar de esto, pero si en este momento fallece alguien de nuestras familias por coronavirus, ¿podríamos hacerle un funeral? Podríamos hacerle un funeral, efectivamente. ¿Con alguna protección? El cuerpo debe ser recogido por una casa funeraria, pública, social o privada. Ellos saben cómo tratar los cuerpos de las personas que han perdido la vida por una enfermedad parecida o similar al coronavirus y pueden llevarse a cabo los servicios funerarios de las personas. ¿A qué problema nos podemos enfrentar a que la misma familia pueda estar en periodo de incubación? Entonces, el riesgo más que la persona que ha perdido la vida es la gente que se va a juntar a despedir a la persona que lamentablemente falleció. Volviendo al caso de Italia, Ricardo, murieron en ese país 800 personas antes de que se tomara la decisión de tomar medidas mucho más drásticas de confinamiento social, etc. ¿Qué podemos hacer en México para que no lleguemos a esos extremos? ¿Estamos a tiempo en las medidas que el gobierno ha venido tomando? Ha habido muchísima crítica a esto. Hay sectores que, sobre todo sectores de cierta, yo diría que de clase media, media alta, a los que les resulta más fácil parar que a otros. Ha habido una exigencia muy fuerte de paremos todo en este país, vámonos a un toque de queda. Pero por eso vuelvo a la pregunta de si estamos o no a tiempo. Nosotros consideramos que estamos a tiempo. Estamos en el momento ideal en el que acabamos de iniciar el punto de inflexión, el punto en el que el crecimiento de los casos es exponencial. Y es el momento exacto en el que podemos quedarnos en casa para mitigar esta epidemia, algo que no se hizo en el mismo tiempo en otros países como en Italia. Ricardo, hace unos días dos gobernadores anunciaron que habían contraído el virus, el gobernador de Hidalgo y el gobernador de Tabasco. Los dos habían estado con el presidente. Ahora ya, en el caso del de Hidalgo, creo que fueron 10 días. En el caso del de Tabasco, no recuerdo. Bueno, pero el subsecretario López-Gatell dijo que el periodo relevante de contagiosidad comienza en el momento en que empieza a tener síntomas. Correcto. Pero también es cierto, y los lineamientos de ustedes lo señalan, que antes de tener síntomas también la persona puede contagiar. Son cuántos días antes de tener síntomas que la persona ya podría haber contagiado a otra. Mira, regularmente con los coronavirus, como bien lo comentó el subsecretario, es hasta que empiezan los síntomas cuando uno empieza a contagiar. Por seguridad, la Organización Mundial de la Salud ha dicho 48 horas antes del inicio de signos y síntomas. Nosotros, por mayor seguridad, estamos contando que todo aquel que presente signos y síntomas en los últimos siete días es ya un caso sospechoso de coronavirus. Y sobre todo es para que esta persona alerte a sus contactos más cercanos de que empieza a desarrollar signos y síntomas compatibles con la enfermedad por SARS-CoV-2, para que todos tomen las previsiones. ¿Tú como autoridad sanitaria le recomendarías al presidente practicarse la prueba? No, definitivamente no. Esperaríamos a ver y darle seguimiento muy puntual que se le hace todos los días al señor presidente sobre su salud. Y en el momento en que presente signos y síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19, en ese momento se le toma la prueba para saber si es positivo o no. Y entonces tomar otras medidas de cuidado hacia su persona. Ricardo, pues te agradezco muchísimo. Algo más que le quieras decir al público, además de que se queden en casa. Bueno. Que se queden en casa. Que se queden en casa, exactamente. Hay que quedarse en casa, hay que seguir las medidas básicas de prevención de esta y otras enfermedades respiratorias. Lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, quedarse en casa cuando uno está enfermo, no difundir noticias falsas y quédate en casa. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí esta noche en la octava. Te lo agradezco mucho. A tus órdenes. Buenas noches. Vamos a un corte.